Tomás Felipe, el trinche, Karlovic nació el 19 de abril de 1946. Su infancia y adolescencia la vivió en Barrio Belgrano, al oeste de Rosario. Maravilló en muchos de sus 236 partidos oficiales, con 27 goles incluidos, vistiendo la camiseta del club rosarino en las décadas del 70 y 80. Fueron en total nueve temporadas en el charrúa separadas en cuatro etapas, intercaladas por pasos en Rosario Central donde se inició y jugó solamente un partido, Flandria, Independiente Rivadavia, Colón y Deportivo Maipú. Siempre volvió a su amada Rosario, a jugar en su Central Córdoba, su lugar predilecto en el mundo. Rechazó ofertas para irse a clubes de Buenos Aires y hasta del exterior, desechando la tentación de cifras millonarias. No tenía mayores ambiciones, era feliz en su ciudad de origen y en su Central Córdoba, que lo tiene como ídolo máximo y como partícipe de dos ascensos. En 1974 la selección argentina se preparaba para el Mundial de Alemania y en un amistoso, en cancha de Ñuls, enfrentó a un combinado rosarino con Karlovich como único representante de Central Córdoba. Durante el primer tiempo, con victoria parcial 3 a 0 de los locales, Karlovich desarrolló pleno su fútbol mágico y los seleccionados no encontraban forma de frenar tanto atrevimiento. Tanto que el técnico de Argentina les pidió a sus colegas a cargo del conjunto rival, Carlos Gribol y Juan Carlos Montes, que lo reemplazasen en el segundo tiempo para bajar la intensidad al baile. Reconocieron públicamente su caridad, entre otros, César Menotti, Marcelo Bielsa y Jorge Solari. Carlos Gribol, José Peckerman y Daniel Passarella también fueron testigos presenciales del atrevimiento y la capacidad técnica de Karlovich y lo destacaron en diversos reportajes. De hecho, el flaco Menotti explicó alguna vez, parecía que la pelota lo llevaba él, una pelota inteligente, que disfrutaba de ser bien tratada. Karlovich tenía una enorme facilidad para jugar al fútbol y para entenderlo. Hasta Diego Maradona, al ser contratado por Ñuls en 1993, declaró, desde que llegué a Rosario no paro de escuchar maravillas de un tal Karlovich, todos me cuentan que la dejaba chiquitita. Según cuenta la leyenda, el trinche tuvo la oportunidad de irse a jugar a Francia o incluso al famoso New York Cosmos en los Estados Unidos, en la década del 70, y que tuvo como estrella a Maxima Pelé, y en el que también jugaron otras glorias del fútbol mundial como el brasileño Carlos Alberto y Franz Beckenbauer. Según Karlovich, fue el propio Pelé el que le bajó el pulgar y le impidió visitar una de las ciudades más famosas del mundo para jugar a la pelota, lo que él siempre dijo que hacía. ¿Hay comentarios malos? A mí me bajó el dedo Pelé, esos son los comentarios que siempre me han llegado. No me gusta hablar, pero me parece que pasó eso. La última vez que Diego Maradona estuvo en Rosario, con gimnasia por la Superliga, el trinche fue al hotel a saludarlo, no sé si hablarle porque me va a sacar cagando, confió a sus amigos durante la espera. Diego apareció por el lobby y cuando se enteró de quién era lo sorprendió, ¿cómo andás, trinche? ¿Cómo no te voy a saludar si vos jugabas mejor que yo? Y le regaló una camiseta autografiada con esa frase, este jugaba mejor que yo. El trinche nunca deseó más de lo que ganó en el fútbol. Él siempre quiso jugar a la pelota, nunca soñó con transformarse en una figurita reconocida. Estar cerca de su casa, del lugar donde lo criaron sus padres fue el mandato de su vida. También el de disfrutar con la pelota en los pies, hacer caños, sin importarle si se entrenaba antes de salir a la cancha. El trinche Karlovich, zurdo habilidoso, mágico, ingenioso, picaro, atorrante, atrevido que tiraba el caño de ida y vuelta, no era justamente un fanático de los entrenamientos, ni lo deslumbraban las luces de Buenos Aires o Europa. Nunca hizo nada por ir más allá, y no ganó fortunas, ni jugó un mundial, ni brilló en el Maracaná, el Camp Nou, o el Parque de los Príncipes. Tampoco parecía arrepentido. Contaba, hace poquito, que aunque había perdido muchas cosas en la vida, su gran felicidad era cuando, a su paso en bici por las calles de su querida Rosario, desde los autos le tocaban bocina y la gente lo aclamaba y le gritaba, chao, trinche. Tomás el trinche Karlovich, un ídolo casi anónimo, en la historia de nuestro fútbol, que hoy, se vuelve gigante. Hasta siempre, trinche querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!